Para graficar una recta tenemos que tabular y para ello se prueba con cualquier número pero más fácil con el 0. Cuando x es 0, a ver sería 0, 0 por 2, 0 y 0 más 6, 6. Ahora cuando y vale 0, cuando y es 0 le colocamos el 0, todo lo demás bajamos y hallamos x. De varias formas se puede hacer, a ver acá que se quede 2x más 6 lo trasladamos y como se traslada cambia de signo. 2 está multiplicando así que pasa a este lado dividiendo, o sea abajo. Primero va el menos, ahora 6 entre 2, división exacta, queda 3. Listo, ahora esto primero, x igual a 0 significa en el eje y se busca el 6. Acá está el eje y y el 6 como es positivo aquí arriba. Ahora por acá, y es 0, significa en el eje x y se busca menos 3. 3, menos 3 como es negativo acá en la parte de los negativos. Ahora con una recta se tiene que juntar esos dos puntos y más o menos así sería. Este es el gráfico y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!